¿Qué es la Resolución 2674 del 2013? Estas visitas conllevan un acta con enfoque de riesgo, la cual nos determina el puntaje que tiene este expendio con relación al cumplimiento de la normatividad. Es una puntuación ponderada de 1 a 100, menos de 60 pues significa que el expendio está mal y debe cerrarse inmediatamente. Nosotros las visitas que hacemos, que realizamos el año inmediatamente anterior se aplicaron 22 medidas sanitarias sancionatorias. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que las medidas consisten o en cierre del establecimiento o en terminación de la prestación de servicios o en decomiso del producto o en congelamiento del producto. Este último caso se aplica para productos en los cuales pues no se tiene la certeza de que se deba decomisar porque de pronto no cumple con el registro sanitario, porque lo tiene vencido o porque tiene plazo del INVIMA. Entonces toca tenerlo como se dice congelado hasta que el INVIMA que es la máxima autoridad de alimentos en Colombia pues nos dé la certeza de que el producto se debe destruir o se le debe devolver al cliente. Este año pues se han realizado cuatro cierres a panaderías, ocho cierres a cafeterías y dos a establecimientos diferentes como es el supermercado y un asadero de pollo. ¿En qué consiste o qué se hace allí? Básicamente estas actas como le dije tienen calificación de 1 a 100 pero aparte de eso tiene unos puntos que son críticos y así el acta saque 90 o saque 100 pero tiene un punto crítico hay que cerrarlo inmediatamente. En el caso de preparación de alimentos es la parte de presencia de plagas, plagas llamamos ratones, cucarachas y contaminación cruzada. Contaminación cruzada es cuando en la nevera tienen mezclas de productos crudos contaminados o mezclas de diferentes carnes sin protección, porque entendemos que en una cafetería o un restaurante pues es difícil que tengan una nevera para cada cosa, pero entonces en esa nevera, en ese congelador se deben tener las cosas con tapa y separados una de otras. Cuando se tienen juntas pues incurren eso que se llama contaminación cruzada y plagas pues todos sabemos, cuando hay presencia de digamos de cucarachas, de huevos de cucarachas, de excrementos, de ratones, pues el establecimiento se cierra. Ese ha sido el cierre principalmente de las últimas cuatro panaderías este año, las cuales el plazo lo dan ellos para reabrir en el momento en que ellos cumplen con los requisitos, que hacen una buena limpieza y desinfección, que tapan los lugares por donde se meten estos animalitos, o que cuando tienen infestación pues hacen la fumigación respectiva, después que hace esto y se cumple este tiempo pues se les reabre nuevamente. Carlos, ¿cuál es ese tipo de establecimiento que más incurre en este tipo de fallas, entendiendo y lo que usted mencionaba anteriormente sobre restaurantes, cafeterías, panaderías, pero ¿cuál es ese que incurre más en ese tipo de fallas? Bueno, básicamente establecimientos como tal que incumplen, pues es diferente. En el caso de comidas, las comidas rápidas, incumplen bastante, bastante con la normatividad, muchas veces pues no presentan la factura de legalidad de los productos, especialmente de la carne, y por lo general tienen presencia de este tipo de animales. En el caso de las cafeterías que se cerraron, se cerraron ocho cafeterías de la plaza de mercado, esto fue lo más reciente que se hizo, precisamente por plagas, las cuales pues ya se corrigió. Aparte de eso, tenían un problema bastante grave que era que no tenían agua potable, utilizaban el agua de puntillo, como usted sabe, esta agua tiene una alta carga de materiales pesados, pero aparte de eso, para poder utilizar puntillo debe tener un permiso de corporinoquia. Y pues no lo tenían, pues se procedió al cierre, ya lo instalaron para toda la plaza de mercado, ya se instaló el agua potable, ya se corrigió lo de la presencia de plagas, que era principalmente ponerle protección a los establecimientos para que de noche no deambularan este tipo de animales por allí, y ya la mayoría de ellas ya reabrió. Las panaderías presentan este problema grave también, porque como sabemos, allí se trabaja con calor, y se tiene el concepto de que el calor mata absolutamente todo, pero es que resulta que estos animalitos se meten debajo de las máquinas, se meten debajo de las mesas, se meten en el área de almacenamiento, y en el momento en que se hace una revisión minuciosa, pues salen de todas partes y toca aplicar medidas para cierre. Carlos, ¿cuál es esa recomendación a la ciudadanía, entendiendo que si bien ya hay un tipo de cuidado a la hora de comer fuera de casa, ¿cómo puede ser ciudadano que va a adquirir un alimento, cerciorarse de que en ese establecimiento se están cumpliendo con la normativa? Claro, debe verificar que ese establecimiento sea de confianza, debe verificar el aseo que tiene, la misma presentación de las personas que le están vendiendo, que le están ofertando. Hombre, si usted llega a un establecimiento, o vea una persona con camisa manga corta, o en chores, o en chancleta, tenga la seguridad de que esa cocina es un desorden también. Así como es la presentación de las personas, así mismo el establecimiento. Y la principal recomendación es no comer comida callejera. Mira, al que vende ambulante o comida callejera, lo que le importa es maximizar su ganancia, es decir, obtener la mayor cantidad de dinero posible por lo que está vendiendo, sin importarle a veces dónde compra la materia prima. Entonces, allí es donde hemos encontrado que compran carne de contrabando, o que la compran allí a la orilla del río, o que a veces no es carne bovina, sino de otras especies. Entonces, eso hemos encontrado bastante en las comidas callejeras. Carlos, ustedes con Comunidad de Salud, ¿con qué otras entidades se complementan para adelantar este trabajo? Claro que sí, recibimos mucho apoyo de la policía, sobre todo de la parte de carabineros, de la parte de la policía fiscal y aduanera, con los cuales siempre trabajamos en conjunto, de las secretarías de gobierno, municipal, departamental, también de las secretarías de agricultura, con las cuales se hace un trabajo con rentas, se hace un trabajo bastante bueno, en lo que tiene que ver con consumo de licores adulterados. Otras entidades con las cuales trabajamos también, pues la Autoridad Nacional de Pesca y Acuicultura, con la UNAT. Es decir, en cada sector, pues tenemos unos aliados estratégicos, el INVIMA, nos colabora bastante aquí. Cuando se trata del tema de expendio de carnes, de quesos, pues trabajamos mucho con el INVIMA, y con carabineros, sobre todo. Finalmente, Carlos, se acerca una de las festividades más importantes para los araucanos, y es el día del llanero, y en torno a esto también se mueve mucho el tema de la comida y las bebidas. ¿Qué recomendaciones dará la comunidad? Es importante, es importante que se acerquen a la unidad de salud los dueños de expendio, los que vayan a ofertar allí sus productos para poderle hacer la visita previa, y que tengan el concepto sanitario del establecimiento. Esto no vale un peso, no vale absolutamente nada, y todas las personas deben hacerlo, porque la policía en el momento en que llega y no tiene el concepto sanitario, pues le toca proceder a cerrar el establecimiento, el negocio, y las personas que van a comprar sus productos, pues ver también la inocuidad de esto, si usted va a comprar un producto y lo ve destapado, por donde pasa todo el mundo, por donde todo el mundo respira, llega polvo, todo el mundo tose, esto seguramente va a estar con una alta carga de contaminante, entonces ver la inocuidad que le garanticen a estas personas que están preparando este alimento y que lo están ofertando al público. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!